están, mil disculpas la demora. Bueno, vamos a hablar con Patricia Candia, quien es jefa del Departamento de Diabetes y además referente del Departamento Provincial, en donde están realizando una jornada de capacitación, vuelvo a reiterar, capacitación, acá en lo que es CIAPA, en donde nos va a comentar esta actividad importante sobre lo que es la diabetes y que fuera de micrófono le preguntaba qué es la diabetes. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por venir y también por esta oportunidad de que se sepa que el programa provincial de diabetes en esta oportunidad vino a brindar un taller a todo el personal de salud justamente para hablar de diabetes, para saber qué es esta enfermedad, ¿no?, que tiene el azúcar alta. Yo les comentaba que ya la diabetes está como denominada una pandemia y que hoy comprendemos qué significa esa palabra y que nos preocupa porque es una enfermedad donde el azúcar está alta, pero es asintomática y produce lesiones y consecuencias graves. Entonces es importante que nosotros podamos detectarla a tiempo, ¿sí?, saber en qué consiste y saber cómo tratarla. Cuando hablamos de diabetes, digamos, ¿esto desconoce el tipo de edad? Exactamente. Tenemos distintos tipos de diabetes. Tenemos la diabetes del niño que aparece en personas jóvenes que necesitan insulina desde el momento del diagnóstico, la insulina para poder controlar el azúcar. Y tenemos la diabetes tipo 2, que es la diabetes más común, en esa que tiene nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos y es la que nosotros nos podemos heredarla. Por eso es tan importante poder conocerla y diagnosticarla cuanto antes, ¿no? Y tenemos también la diabetes que aparece en el embarazo. Por eso es importante conocer los distintos tipos de diabetes como para poder diagnosticarla a tiempo. ¿Es una enfermedad que se la puede tratar y con la que se puede convivir? ¿Sí? Exactamente. Se la puede tratar y la idea es, en principio, prevenirla, ¿sí? Si hay algún familiar que tiene diabetes, probablemente no también tenga la posibilidad de heredar eso. Entonces, acá el tratamiento no está enfocado en el paciente que tiene diabetes, sino en todo su entorno, especialmente la familia, ¿sí? Y también, obviamente, prevenir las complicaciones graves. Un paciente que tiene un buen control de su diabetes la va a pasar mucho mejor que aquel que no se ocupa de ella. ¿Cuáles son, digamos, los síntomas desde el inicio de esta enfermedad? Vuelvo a repetir, la diabetes no tiene síntomas iniciales y muchas veces cuando da un síntoma ya está como avanzada. Pero sí, en el caso de que el paciente venga y con mucha sed, que orina mucho, que ha bajado de peso, sin haber hecho dieta previa, son signos de descompensación de la diabetes y es importante que acude a la consulta. Ahora, si, por ejemplo, el paciente tiene familiares, tiene sobrepeso, tiene antecedentes de la familia, es importante que se haga un laboratorio, de rutina, como para ver cómo está su azúcar. Es ese que se hace habitualmente cuando se va a sacar una muela o el control que se hace cuando se va al médico, ¿no es cierto? No es nada raro. Usted habla de consecuencias graves. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Las complicaciones de la diabetes, así como la diabetes en sí es asintomática, también sus complicaciones, la diabetes afecta fundamentalmente los tejidos que tengan que ver con alteraciones en la circulación, por ejemplo, la retinopatía es la primer causa de ceguera en el mundo, también puede producir nefropatía, así es que la diabetes es la primer causa de entrada a diálisis y el tan temido pie diabético que es cualquier lesión que pueda suceder en cualquier momento en el curso de la enfermedad de la persona con diabetes. Para tener un poco en cuenta también, cuando hablamos de este tipo de enfermedad, también teniendo en relación lo que es el marco económico, ¿el servicio de salud del hospital puede ofrecer un seguimiento de esto? Nosotros tenemos un departamento de diabetes, antes le decíamos programa, pero tiene el mismo alcance, que llega a toda la provincia y que tiene una farmacia envidiable, podríamos decir, porque realmente tenemos medicamentos de avanzada, tenemos tanto fármacos orales, como también varias clases de insulina para tratar en forma adecuada a los pacientes, además de estas jornadas de, no sé si de capacitación o más bien de concientización de que la educación y los hábitos de vida saludables también son muy importantes para llevar a cabo el tratamiento de la diabetes. Hoy ustedes convocan a lo que es personal de salud para concientizar, y en algún momento van a volver al interior para convocar al ciudadano. Bueno, la idea es que, fortaleciendo los pilares del equipo de salud local, el mismo equipo de salud de Sespeña pueda convocar actividades para la comunidad, especialmente estamos frente al 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes, y que es un día puesto por la Organización Mundial de la Salud para justamente que la población tome conciencia de que es una enfermedad muy frecuente, muy prevalente y que se puede prevenir. Usted menciona la palabra población, ¿dentro de nuestra provincia hay una estadística al respecto de esto? Por lo tanto, el Chaco se parece al resto de la estadística de Argentina, que en la última puesta nacional de factores de riesgo encontró un 12,7% de personas con diabetes en la Argentina. De esos tenemos que pensar que más o menos la mitad no saben que tienen diabetes, por lo tanto tenemos que salir a buscarla, a hacer campañas y sobre todo, todo el tiempo estar pensando en los factores de riesgo para, bueno, para buscar la diabetes y llegar a tiempo con el diagnóstico y el tratamiento. Es decir, que en este último tiempo hubo algún crecimiento o se mantuvo a la línea. Sí, hubo un crecimiento en cuanto a la prevalencia de diabetes, estábamos antes en un 10% y ahora estamos en más de 12% y además lo que dio la encuesta nacional de factores de riesgo es que empeoró la alimentación, o sea, estamos con peores hábitos alimentarios y además estamos más sedentarios. O sea, que la obesidad también creció, se llaman las epidemias mellizas a la diabetes y a la obesidad porque van de la mano y también ha crecido mucho esta otra enfermedad que es la obesidad. Justamente ustedes cuando le preguntábamos sus nombres, nos decían diabetes y nutrición, o sea, que va de la mano todo. Exactamente, nuestra formación es integral, nosotros nos hemos formado en el Hospital Perrando de Resistencia, y así que tratamos de abordar los dos temas de, como digo, de enfermedades mellizas que hay que tratar de controlar al mismo tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acercarse. A ver, pasame un ratito, por favor, si puedo hacer una pregunta. Bueno, por supuesto que sí, Gustavo. ¿Con quién? Bueno, vamos a hablar con la primera persona con la que hicimos la nota, con Patricia Cardio. Cardio, muy buenos días. Gustavo Romero desde Estudios. Hola, ¿qué tal Gustavo? Buen día, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, ¿le puedo decir Patricia? Sí, por supuesto. Patricia, bueno, gracias por atendernos unos minutos ahí. No se puede detectar la diabetes, no hay síntomas después que se conoce la diabetes. Entonces estamos hablando de una enfermedad silenciosa. Silenciosa y traicionera, suelo decir yo, porque no da síntomas, pero eso no significa de que muchas veces no esté haciendo daño. Así que es muy importante conocer que existe. Yo siempre digo que el COVID nos dio la oportunidad de aprender muchas cosas y tomo también desde el punto de vista de diabetes, ¿no? Claro. Enseñarle a la gente que ya está como, clasificada como una pandemia, es decir, que esta afección, que no es solo en el Chaco, es la Argentina y es a nivel mundial, está haciendo estragos. Y que así como todos, niños, adultos, mayores, personas que no saben leer o grandes letrados saben cuáles son los síntomas del COVID, de tanto que escuchamos, de qué se trataba, lo mismo tenemos que hacer con la diabetes para que se conozca y podamos detectarla antes de que haga complicaciones graves. Y cada vez son más los, lamentable, ¿no?, los niños que padecen diabetes, Patricia. Exactamente. Eso es lo que más nos preocupa el día de hoy. Yo les compartí acá al personal de salud que una vez dijo una pediatra, esta va a ser la generación que vamos a ver morir nuestros hijos. Y es muy duro lo que estoy diciendo, pero es como para tomar conciencia de que sí, nuestros niños tienen una vida sedentaria, no se alimentan como corresponde, porque muchas veces por inseguridad, por un montón de razones, incluso por falta de tiempo de los padres, no comen comida saludable, van a desarrollar, y es lo que estamos viendo hoy. Esta diabetes que antes se veía en el adulto mayor, estamos viendo en niños hoy de 8, 10, 12 años que ya empiezan con el colesterol alto, los triglicéridos altos, el azúcar alta y también la presión alta. Sí. Y como decía recién Rocío, hay unas epidemias mellizas que son la obesidad y la diabetes, también generalmente va acompañado de hipertensión, que es la presión alta, ¿no? Y tanto la presión alta como la diabetes se potencian para mal. Y afectan los mismos órganos. Es duro el mensaje, pero a veces necesitamos ese tirón de oreja para entender y para tratar de cambiar el hábito de nuestra alimentación, ¿no? Y hay pilares fundamentales, Patricia, que van de la mano con la diabetes o el tratamiento, ¿no? Que a veces es, bueno, una buena dieta, el ejercicio y la medicación, ¿no? Exactamente, vos lo nombraste, es como un trípode. Entonces, si a este banquito que tiene tres patas le corto una pata, no se va a sostener. Entonces, no es solamente la medicación, sino también acompañado de la buena alimentación y de un tratamiento continuo y permanente, ¿sí? Sí. Y lo otro que también enfocamos es que la persona que tiene diabetes no vive sola, está en una familia, en una comunidad. Entonces, enfoquemos también a eso, a que no es que el paciente que tiene diabetes tiene que comer sano y el resto comemos comida chatarra, ¿no? Si no, nosotros estamos acá no para solamente controlar la diabetes, sino para prevenir. Si el papá tiene diabetes, los hijos pueden desarrollar. Entonces, tratemos de hacer una alimentación saludable, que la podemos hacer con lo que comemos todos los días, ¿no es cierto? Por eso, si yo hago un guiso y le agrego una ensalada, ya estoy haciendo una alimentación saludable, no tomando gaseosas, tomando agua, moviéndome. Entonces, de esa manera no es tan difícil, ni tampoco tengo cosas prohibidas, ¿no? Si no, por ahí, tratar de tomar mejores decisiones, controlar las porciones. O sea, no, es como que uno puede ajustarse a la alimentación con lo que tiene y poder lograr un buen control también. Usted me está diciendo, o el mensaje es, pongámonos también en el zapato de aquellos que padecen la diabetes. Acompañemos y hagamos la dieta como esos también. Exactamente, acá, nosotros de ninguna manera estamos diciendo que el paciente tiene que tener en su casa dos comidas. No, 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 tiene que comer saludable toda la familia, porque entonces el paciente con diabetes se sienta acompañado y la familia también se previene de algún modo de desarrollar esta enfermedad. Patricia, la última. A veces el trabajo se ve empañado, todo el trabajo que hacen ustedes, desde crear conciencia de mensajes positivos para la sociedad, digo, porque hoy la televisión nos muestran tantas cosas que todo entra por la vista, ¿no? Y tan engañosas y tan perjudicial para nuestra salud y para los niños. Exactamente. Pero bueno, nosotros creo, del venir acá, nosotros si bien estamos en resistencia, en el nivel central, desde el programa de diabetes, queremos buscar esta cercanía, si bien tenemos comunicación a través de los distintos medios, ¿no?, que hoy nos permite el acercarnos, el conocernos y el poder trabajar en equipo, hace que cada uno, y decía hoy la doctora Rocío Zavala, la idea es poder empoderar a la persona con diabetes y fortalecer el sistema de salud en cada uno de los lugares. Entonces que esa enseña también tenga las herramientas para poder trabajar en la comunidad y conozca la medicación con la que cuenta el programa de diabetes, que no me canso decir que es uno de los mejores programas que tiene la Argentina en este momento, sin exagerar. Así que bueno, el tema de poder conocer con qué contamos, qué herramientas tenemos y de actualizarnos para poder dar un buen tratamiento, hace que nosotros podamos mejorar nuestro metro cuadrado al menos, que en la fuma es muchísimo. En lo personal y en lo familiar, hubo un resultado muy complicado con respecto a la diabetes, lo vivimos en la familia, ¿no? Y lamentablemente se desencadena con... Y lo quiero decir, porque si no dejamos el mensaje para la gente, como dijo esta doctora, que vamos a ver morir a nuestros niños, y son a veces lesiones gravísimas las que sufren el cuerpo por esta enfermedad, una enfermedad de porquería, ¿no? Como a veces las amputaciones en nuestro cuerpo, o extremidades, doctora. Exactamente. Entonces hoy el mensaje que nosotros estamos compartiendo con el personal de salud es que cada uno de nosotros es un eslabón muy importante, no solo el médico, el que está en farmacia, el enfermero, el licenciado, la persona que se ocupa de la limpieza, porque el enseñarles cuáles son las pautas de alarma que tengo que ver, incluso a decirle al médico, mire que este paciente tiene mucha sed, está orinando mucho, bajó de peso sin hacer dieta y bajó 10 kilos, eso nos tiene que llamar la atención a cualquiera. Entonces también es la oportunidad de poder captar a un paciente y acercarlo al sistema de salud para evaluarlo y darle el tratamiento adecuado, ¿no es cierto? Y de esta manera prevenir las complicaciones graves como la que vos nombraste. Patricia, le agradezco muchísimo y gracias por su tiempo. Le mando un abrazo. Bueno, igualmente. Muchas gracias por la oportunidad y hacerse eco de lo que nosotros vinimos a hacer. Seguramente desde la radio vamos a seguir hablando sobre este tema. Bueno, bueno, cuando gusten a su disposición. Gracias. Bueno, Jorgelina. Sí, Gustavo. Tema importante para no dejar y no dejarlo de lado. Hay que hablarlo, aunque cause miedo, hay que hablarlo, hay que hacerse los chequeos. Vos sabés que la diabetes es una enfermedad de mierda. Hay que ir al médico y hay que tratarse y hay que hacerse los análisis. Así es, hay que ir al médico nunca. Me tocó ver a alguien cercano con diabetes. La verdad, desconozco de cómo es la enfermedad. Justo me estaba informando a través de la entrevista que íbamos haciendo en el camino. Pero los controles se tienen que hacer y algo que asusta un poco es que esta brecha, esta línea que ellos tienen, que van midiendo, creció un poco en lo que es la Argentina. Así que, bueno, hay un llamado a la atención. Bien, muchísimas gracias. A ustedes.